¿Qué tal amigos de TV Centro del País? Aquí estamos, ha llegado a la hora de las noticias para compartir los hechos y sucesos acaecidos en las últimas obras. Mi ale querida Anitta, buenos días. No, mi Anitta, amigos, televidentes, muy buenos días, qué gusto poderos acompañar en esta primera emisión del Comercio TV. Dispuestos a llevarle todas las noticias de la mitad nacional y también internacional. Toma es un buen cafecito, pongan energía, el día es suyo, así que salgan con todas esas buenas ganas para que las cosas se salgan adecuadamente. Recuerden que el tránsito a esta hora siempre tiene un poco de caos, así que salgamos con el tiempo necesario. Así es, toma todas las precauciones del caso y si hay tráfico, por favor, tome vías alternas para que pueda llegar a tiempo a su destino. Bueno, empecemos con eso. Empezamos contándoles que un terrible accidente de tránsito en el Cantón La Libertad cobró la vida de un ciudadano de 65 años. Se presume que un bus de transporte público habría impactado la motocicleta en la que viajaba. Identificado como Albino Panchana Villón, de 65 años, un ciudadano libertense que se movilizaba en su motocicleta, después de salir de su jornada laboral como guardia de seguridad, sufrió un terrible accidente de tránsito que le costó la vida. Según versiones de testigos, un bus de transporte público impactó al liviano vehículo, matando al conductor de contado. El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana con 30 minutos de este día miércoles, gran cantidad de personas se aglomeraron en la avenida Eleodoro Solórzano del Cantón La Libertad. Hasta el momento parece choque por alcance y atropello. El bus fue trasladado a los patios del Cerebé de Salinas, así mismo el conductor de bus se dio a la fuga. Familiares de la víctima exigen que se haga justicia. Ellos no podían creer el terrible cuadro en el que se encontraba su pariente. Claro, si no, dice que no, dice que no es un perro, no que dice que es un perro que ha muerto, no es un perro. Agentes de tránsito realizaron el procedimiento y trasladaron el cadáver hasta la morgue del Cantón para que se realice la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 6.56 de la mañana, 5.56 de ahí en Galápagos, dos mujeres que supuestamente delinquían en centros comerciales y tiendas de ropa fueron detenidas por la policía. Esas fueron detenidas en el vehículo que se movilizaban. Ahí encontraron una variedad de prendas de vestir que no tenían documentos de respaldo. A estas dos mujeres, como que la ley les cayó. Cuando menos imaginaban trabajos de inteligencia, advirtieron a las unidades preventivas de estar atentas a un auto negro en el que viajaban dos amigas. Las sospechosas fueron observadas cuando caminaban cargando varios bolsos por el sector de la Rodrigo de Chávez, sur de la capital. Ya habíamos tenido conocimiento que había robos permanentes en los centros comerciales y bueno, teníamos información de que algunas personas estuvieron realizando este tipo de actividades ilícitas. La policía detuvo la marcha y el nerviosismo que demostraron ante la presencia de los uniformados que trató que andaban en malos pasos. Al revisar las fundas, a simple vista, todo hacía pensar que las señoras salían de comprar. Las carteras estaban repletas de ropa. No supieron justificar la procedencia de las prendas de vestir, de la indumentaria, de los celulares, de un equipo Motorola que había en el interior del vehículo. Pero no eran fundas o bolsos comunes. Estaban forradas con papel aluminio. Un elemento que utilizan esas personas para bloquear las alarmas de los almacenes que advierten cuando una prenda no ha sido cancelada. Aparentemente aprovechaban el bloqueo para salir con ropa, bisutería y otros objetos sin ser detectadas. Es decir, sin pagar. Eso permite que los sensores no le detecten los seguros que llevan en las prendas y prácticamente pueden salir sin ser detectadas. Las investigaciones determinarán en qué otro tipo de actos podrían estar implicadas. Además, encontraron dosis de lo que sería marihuana. Al parecer se trasladaban desde el sector centro de la ciudad y venían a hacer sus actividades en el sur de Quito. Además, bajo la modalidad de descuideros, varios locales de los diferentes centros comerciales ubicados al sur de la capital han sido sorprendidos por más de una ocasión. ¿Serán las mismas? Es ahora la gran interrogante que la policía investiga. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes motorizados tienen atemorizados a los habitantes del sector de los Vergeles en el norte de Guayaquil. En uno de los últimos casos le robaron a dos ciudadanos sus teléfonos celulares al pie de su domicilio. Todo fue captado por las cámaras de vigilancia. Ocurrió en los Vergeles, cuando las víctimas regresaban de comprar para preparar el almuerzo. Y de repente aparecen dos sujetos en una motocicleta y con cascos. Uno de ellos se baja con la moto rodando y procede a robarle los teléfonos celulares a estas ciudadanas. Al parecer los tipos como que se han percatado y nos han venido siguiendo. Entonces a lo que nosotros llegamos aquí, pero si los tipos se lanzan de uno. A lo que se lanza, la primera que agarran es a mi amiga y la dejan en shock. Todo sucedió en menos de 10 segundos y cada movimiento de los antisociales fue captado por las cámaras de una de las casas de ese sector. Con las que desde diferentes ángulos se logró divisar el accionar de los pillos. Ninguno mostró arma de fuego. Todo fue con insultos y amenazas. Más bien lo que hago yo es escoger y yo lo veo porque él me insulta y entonces me dice que me va a dar un tiro. Y a lo que él me dice que me va a dar un tiro yo me percativo que no tiene un revólver, sino que es con él. El teléfono de mi amiga se me hace, yo la alcanzo a ver y le estoy manoteando el teléfono. Por eso aquí están preocupados. Aseguran que no es la primera vez que les quitan sus pertenencias, con la misma modalidad. En estos barrios del norte de Guayaquil tienen miedo cuando aparecen dos hombres en moto y de forma sospechosa. La inseguridad prima aquí es peligrosísimo en horas de la noche, en el día tenemos que estar con llave. Se habló con la policía y se le habló sobre el tema de inseguridad. Manifestaron que iban a hacer las investigaciones y a pasar a la fiscalía el informe. La víctima de ese nuevo caso se arriesgó. Ella asegura que pensó capturarlo en ese instante. Me arriesgué porque sé algo de defenderme. Si yo le hubiera dado un mal golpe o alguna cosa, pues yo era más criminal que el propio criminal. Ahora prefieren no salir de sus viviendas. A esos delincuentes no les importó que una de las cámaras cante hasta la placa de la moto en que cometieron ese delito, informó Charlie Pisa. Vamos a contarles que las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron una persecución al estilo Hollywood. Esto entre la policía, el norte de la Uro de Porteña, con presuntos delincuentes. Estos fueron detenidos. Vamos. Eran las cuatro de la tarde. La actividad comercial en este punto del norte de Guayaquil, Avenida Rodolfo Vaquerizo en Azur, se encendía. De pronto se puede observar a un delincuente queriendo escapar de los agentes policiales. Testigos huyen aterrorizados por lo que parecía una escena de película. También logran capturar a un compinche y son trasladados en el patrullero. Llegan a la unidad de vigilancia comunitaria más cercana. Ahí notifican sus actos ilícitos. Pero no acaba el movimiento hasta que sean puestos a órdenes de la Fiscalía. Todo fue captado por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informó Adriana Peralta. Y delincuentes intentaron abrir las ventanas de una vivienda en un sector norte de Guayaquil, donde hace tres días también robaron en otro domicilio. La policía pide a los ciudadanos que instalen cámaras y otros dispositivos para identificarlos y capturarlos. Se blindan por todos lados. Aseguran que los delincuentes los tienen estrictamente vigilados. Cuentan que han sufrido robos en las calles, pero lo que le pasó a uno de sus vecinos no los deja dormir tranquilos. Entran dos y me escuché dos más en el otro cuarto. Entran y me tiran contra la cama y me comienzan a amarrar. Uno me pone la pistola en la cabeza y otro un fierro largo de punte a hugo en la espalda. Son los habitantes en la undécima etapa de la Ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, donde el fin de semana, besados antisociales, se llevaron los bienes de tres departamentos de ese domicilio. Y tres días después regresaron en una moto. Hasta ahora, apenas ayer, un par de hombres en una moto estaban revisando las ventanas de mi casa, estaban también revisando las del vecino. La inseguridad está horrible. No lograron ingresar, pero aquí están preocupados. Creen que es una peligrosa banda que está operando con la modalidad del estruche. Hemos estado tratando de asegurar mucho más las casas, dar vueltas, porque igual, aun así, estando una persona dentro de la casa, entraron y lo amarraron y lo encañonaron sin ningún problema. Es uno de los casi cinco casos registrados en Guayaquil en los últimos días. Y la policía está tras la pista de esos pillos, que están especializados en romper todo tipo de cerraduras. Tienen que tener unas buenas seguridades, puertas metálicas, todo lo que dificulte al delincuente, o sea, lo que haga ruido y que alerte a la ciudadanía es lo importante porque ahí puede actuar Policía Nacional. Hace pocos días se desarticularon dos bandas selectivas dedicadas a la misma actividad y entre las evidencias se encontraron pertenencias de ciudadanos que denunciaron estos casos. Pero en ese y otros barrios de la urbe porteña, temen que esas personas peligrosas ingresen cuando se van a sus trabajos o cuando están dormidos, informó Charlie Pisa. Detienen a un presunto delincuente acusado de haberle arrebatado un teléfono celular a una joven universitaria. Esto pasó en Guayaquil. La estudiante corrió tras él y con la ayuda de la ciudadanía logró capturarlo y entregarlo a la policía. Veamos el leccionar. El hecho ocurrió en la avenida Barcelona. La joven esperaba el bus de la línea 49 para dirigirse hasta su universidad. Junto a ella se encontraba parado un ciudadano, quien no mostraba actitud sospechosa. Cuando llegó al vehículo, ella subió mientras hablaba por teléfono celular. Ese instante fue aprovechado por el acusado. A lo que me acabé de subir al bus, el sujeto vino y me arrancó el celular. La joven confesó que el aparato lo compró hace poco tiempo, que se llenó de indignación tras lo sucedido y decidió correr tras el antisocial. Corrimos aproximadamente una cuadra y media hasta que él se subió un bus y yo iba gritando que me acababa de robar mi celular. Y el bus paró y las personas del bus evitaron que él se bajara del bus. En pocos minutos llegaron los agentes de la Policía Nacional, quienes constataron que el acusado portaba el aparato electrónico. Avanzamos a interceptarle al bus en las calles de Esmeraldas de Aguirre, localizándole al señor, que estaba interceptado por suerte por dos ciudadanos que habían ayudado a la chica, encontrándole el teléfono de la señorita, reconociéndole plenamente al ciudadano y al teléfono. Según el agente uniformado, el accionar por parte de la chica es algo arriesgado y es preferible evitar. Sin embargo, destacó el hecho de que ella sí accediera a denunciar lo sucedido. Pero la gente, por temor a represalias, no pone la denuncia. Entonces, se les agradece que pongan la denuncia para evitar estos hechos, o sea, que ya quede un antecedente. Informó José Morales. Ocho boas vivas y más de 100 serpientes muertas en conserva y congeladas fueron decomisadas durante un operativo realizado en la parroquia San Jacinto del Búa, en Santo Domingo. Al parecer, eran usadas para curar enfermedades. El propietario de este lugar fue detenido y podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión por atentar contra la vida silvestre. Trabajos de investigación de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de Santo Domingo permitieron el allanamiento de este lugar, en el que se tenían más de 100 serpientes entre vivas y muertas. Pues, esta la curten y a su vez la mantienen en conserva con alcohol, alcohol artesanal, para posteriormente venderlas. El señor, por su propia boca, habla de culebra X y también habla del tema de la boa. ¿No es cierto? Boa, conscrito de imperato, es la especie que hemos rescatado. Son ocho especies vivas también que hemos decomisado. En los exteriores de la vivienda, los reptiles permanecían amarrados, mientras que dentro se podían apreciar pieles, fluidos, extractos y carne de boas y equis. Una señora perito del Ministerio del Ambiente realizará una experticia taxonómica a todas las especies que han sido incautadas a efecto de determinar si es que las mismas se encuentran en el libro rojo que denomina así el Ministerio del Ambiente. En base a eso se realizarán los trámites legales pertinentes. A decir del propietario, con estos animales curaba varias enfermedades, labor que ha realizado por más de 30 años. Eso es que me da vida a mí, me da vida a mí y salvo vida a yo gente. Aquí vienen para el telea porque se conversan entre gente y como se curan, vaya allá, allá hay remedio. Aquí vienen a ver para llevar para las enfermedades, comer. La gente es para el cáncer. Versión que fue confirmada por sus vecinos, los que se mostraban extrañados con el accionar de las autoridades. Cura, ¿verdad? Gente del oriente, de Manta, de tantas partes, de Buceta, de Lujo llega aquí. Con las culebras, acerca de cura que viene la gente de Lejísima. Sin embargo, esta labor que acaba con vida silvestre es ilegal. Más aún cuando las boas constrictor se encuentran en la lista roja de especies en peligro. Por supuesto que no existe permiso, pero él aduce que sí tenía un permiso. Si no hubiese consumido no habría este tipo de ilegalidad. Entonces, un llamado a la ciudadanía a no creer en este tipo de cuentos. El adulto mayor fue detenido y las evidencias incautadas. En los próximos días, las serpientes vivas serán devueltas a su hábitat natural. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. El control de mascarillas en la provincia de Imbabura, agentes antinarcóticos, decomisaron 20 kilos de marihuana. Mientras que en sucumbidos, un operativo denominado Tierra Fértil, pues decomisó 30 kilos de droga entre marihuana y cocaína. Miremos. Le pararon la marcha a esta camioneta que circulaba por la vía Pacayacu con destino al lago Agrio, como que bajaba desde la zona de frontera. Los dos ocupantes aparentemente ocultaron la droga en las puertas del vehículo. Agentes de la unidad de tráfico para el consumo interno contaban con información reservada de las características del vehículo. Así esperaron pacientemente a que llegue al punto donde armaron el retén policial. En donde, por información reservada, se logra la aprehensión de dos ciudadanos que intentaban transportar una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Los bloques estaban encaletados en las puertas. Para una revisión minuciosa, el vehículo fue llevado al comando de policía. Al romper la tapiz sería encontrar 21 paquetes de marihuana y 9 de cocaína que tenían como destino Manaví. El operativo policial evitó la circulación de cerca de 90 mil dosis. Va del año que hemos incautado alrededor de 20 toneladas de cocaína y marihuana. Sin embargo, esta es la demostración del modo soberano y que las organizaciones que trabajan en estas actividades ilícitas se suelen realizar para poder transportar el alcaloide a diferentes provincias de nuestro país. La misma unidad en el operativo, denominado Obelisco, realizado en la provincia de Imbabura, decomisó 20 kilos de marihuana destinados para el consumo interno. Los paquetes estaban camuflados en una especie de caleta adecuada en el asiento posterior del automotor. Trátale de abrir. Está bastante. Al auto y su único ocupante le pararon la marcha en el control de mascarilla. Aparentemente ingresó desde Ipiales, pasó por Tulcán y su destino final R y Barra. Aproximadamente sacaron del mercado 40 mil dosis, informó Iván Casamen. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villega, dio más detalles sobre la captura de Alias Thierry, quien sería el autor material del secuestro de los periodistas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con votación unánime, cesó de sus funciones del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Con estas y otras informaciones, retornamos en un momento más. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV. El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, dio más detalles sobre la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias Thierry, quien sería el autor material del secuestro de los tres integrantes del grupo periodístico de El Comercio, que fueron posteriormente asesinados. La captura de Alias Thierry, un miembro del Frente Oliver Sinisterra, que según autoridades de Colombia, es el presunto autor material del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, genera expectativa en los familiares de los tres asesinados. Básicamente lo que nosotros esperamos es que este tipo de capturas generen más información para que se dé con el paradero de todos los responsables del secuestro y del asesinato de nuestros tres familiares. Según Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, Gustavo Angulo Arboleda, el nombre real de Alias Thierry, fue capturado en una operación en el marco de la campaña militar Atlas, que se desarrolla en el sur de Colombia, en Tumaco. Thierry, según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia bajo la custodia de Reynel, que ustedes recuerdan fue capturado en Santander de Quilichado la semana anterior. Villegas explicó que en este último operativo se aprendieron a 12 personas y capturaron a dos menores de edad en la zona donde se presentó el atentado contra tres investigadores del CTI en el país vecino. Pero no solo eso. Se incautaron dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, pentolitas, granadas de 40 milímetros, artefactos explosivos improvisados, seis celulares, un radio de comunicaciones, un computador y droga. Aunque Villegas dice que las investigaciones están muy adelantadas por parte de la Fiscalía General de esa nación, a decir de Cristian Segarra, hijo de Efraín, uno de los asesinados, ellos siguen vigilantes de proceso. Es bastante doloroso, es bastante triste ir conociendo los detalles, pero entendemos que también es parte de la investigación, que también es parte de conocer la verdad. Se espera que en las próximas horas, alias Cherry, sea judicializado en Bogotá. En Quito informó Andrea Orbe. Trece laboratorios de procesamiento de cocaína fueron destruidos en la selva de Nariño, en Colombia, zona fronteriza con Ecuador. Las autoridades colombianas también lograron el decomiso de más de mil kilos de droga que pertenecería, alias David, el líder del grupo delictivo. A pocos kilómetros del cantón San Lorenzo está el municipio de Mosquera, en el lado colombiano. Aquí la policía y el ejército patrullan la zona de manera permanente. Una llamada anónimo alertó a los agentes antinarcóticos colombianos, quienes programaron el ingreso a la zona selvática, en donde encontraron trece laboratorios artesanales, donde se producía gran cantidad de base de cocaína. El importante resultado conlleva a la destrucción de un laboratorio para clorhidrato de cocaína, más doce infraestructuras que procesan base de coca. En total, trece laboratorios fueron destruidos. El lugar donde fueron encontrados los insumos y los llamados cambuches están cerca de la zona poblada y a extensas plantaciones de coca, hojas que son materia prima para dicho procesamiento. Según la policía colombiana, estos sitios son el lugar de trabajo de decenas de campesinos, colombianos y ecuatorianos. Ascienden a más de 700 kilos de base de coca, más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína, al igual que insumos sólidos y líquidos necesarios para procesar el alcaloide. Al momento de la incursión no se encontraron personas trabajando. Se conoce que huyeron por la zona selvática. Sin embargo, la incautación sí genera pérdidas considerables a esta organización narco-delictiva, que pertenecería a Alias David, que opera en el sur de Mariño, frontera con Ecuador. Los propietarios o dueños de estos laboratorios se trata de una organización narcotraficante vinculada con Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo cabecilla es Alias David. Desde Mariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Cambiamos de información, culminó la instrucción fiscal o etapa de investigación por el secuestro del exasambleísta Fernando Valda. Entre las personas que podrían ser llamadas a juicio está el expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Pero más de 100 versiones las que se tomaron en la Fiscalía General del Estado. 120 días de la instrucción fiscal y la toma de versiones a más de un centenar de personas, que culminó este miércoles en la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. La expectativa se centró en la publicación de un audio por el portal periodístico La Posta, en donde se escucha una conversación entre José Serrano, actual asambleísta, y Raúl Che, agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaim, detenido por el secuestro a Fernando Valda. Y ese sería parte del tema de conversación. La defensa de Rafael Correa reaccionó al respecto. Habrá que determinar en su debido momento cómo se filtró un audio que es parte de la cooperación eficaz y qué tan eficaz es una cooperación dentro de ello, ¿no? Valda descarta haber conocido sobre el audio, pero recalca que el contenido confirma muchas cosas. Que el asambleísta José Serrano tuvo pleno conocimiento de las acciones de mi secuestro. Peor que eso, Chicaiza le va a rogar que le facilite 65 mil dólares para su defensa. Y Serrano le dice, sí, ya te voy a conseguir el dinero. Con esa prueba, al término de la instrucción fiscal, Serrano ya no podría ser involucrado en esta causa. Vamos a impulsar para que se abran nuevos casos y yo creo que debemos hacerlo especialmente con la revelación de La Posta. Por el secuestro, Valda pretende que se lleve a juicio, entre otras personas, al expresidente Rafael Correa, al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y los agentes Raúl Che y Diana Efe. Además, quiere que el proceso legal traspase fronteras, denunciando al Estado colombiano porque se permitió su deportación, aduciendo que era irregular, a pesar de tener la documentación de ese país al día. Rafael Correa gestiona, hace una gestión diplomática con el presidente Juan Manuel Santos, quien traiciona mi condición de refugiado. Vamos a demandar al Estado colombiano por haber violentado mis derechos humanos. De esta forma se alista la audiencia preparatoria a juicio. Primero habrá que resolver el pedido de revocatoria a la prisión preventiva en contra de Correa y el juzgamiento abreviado a los dos agentes detenidos por el secuestro, que forman parte de la cooperación eficaz, informó Héctor Romero. Y se registran las primeras reacciones tras la divulgación del audio en la que se escucha al ex agente Raúl Chicaiza y al expresidente de la Asamblea José Serrano hablar del caso Valda. En la oposición piden una intervención inmediata de la Fiscalía para que se judicialice este tema, mientras que correístas piden que se descubra quién filtró un audio, que supuestamente es parte de la cooperación eficaz de este caso. Tras la filtración del audio en el que se escucha al expresidente de la Asamblea José Serrano y al ex agente Raúl Chicaiza hablar del tema Fernando Valda, los primeros en reaccionar en la Asamblea fueron en el bloque de Creo. Ellos afirman que es urgente que la Fiscalía tome cartas en el asunto e inmediatamente abra una indagación en este caso. Tenemos la convicción de que hay asambleístas de Alianza País que van a salir directamente desde la curul hacia la cárcel. Que ellos están dispuestos a dar el aval legal si en el proceso se requiere levantar la inmunidad al ex presidente de la Asamblea y hoy legislador por Alianza País José Serrano. El bloque de Creo va a votar a favor del levantamiento de la inmunidad porque se necesita recuperar la decencia en el Parlamento Ecuatoriano. Cosa con la que coinciden en el bloque social cristiano. Ellos se suman a pedir que la acción judicial sea de inmediato. Así que el fiscal tendrá que ponderar esto de aquí y de considerar lo pertinente para la causa y a lo mejor también puede ser en otros procesos más, porque no, el juez solicitar, si es de caso, la respectiva autorización para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Los social cristianos critican el accionar del ex presidente. Dicen que este caso podría traer larga cola. Todo lo que ha pasado aquí, audios más, audios menos. Lo accesorio sigue la suerte de la principal. Por un audio se cayó como presidente de la Asamblea. Así que vemos que es el modus operandi. En el bloque correísta, en cambio, critican que un audio que supuestamente está dentro de las pruebas de cooperación eficaz, presentadas por el agente Chicaiza, se haya filtrado. Recuerde usted que el tema de cooperación eficaz es un acto que se hace de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal entre el fiscal y el cooperante y que luego que ha sido validado, puede el fiscal pedir o proponerlo como una prueba dentro del proceso. Eso primero nos llama la atención, cómo se filtró. Que hay que investigar quién filtró el audio, dicen. Y también se suman a las críticas en contra de Serrano. Que el fiscal tiene la obligación, obviamente, de investigar, digamos, cuáles son estos acuerdos y dónde está de por medio el legislador José Serrano. En todo caso, en la Asamblea se espera una actuación eficaz de la Fiscalía para que este tema que involucra a altos exfuncionarios del gobierno anterior se aclare y que los responsables sean procesados. Informo Javier Gallo. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con votación unánime cesó de sus funciones al Superintendente de Bancos, Cristian Cruz. La resolución dejó sentado que Cruz incumplió sus obligaciones de vigilancia, control y garantía de la estabilidad y solidez del sistema financiero. En una sesión que no demoró más de 30 minutos, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió cesar en funciones al titular de la Superintendencia de Bancos. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resuelve, uno, cesar en funciones y dar por terminada anticipadamente el periodo del economista Cristian Cruz como Superintendente de Bancos. La propuesta de resolución señaló que Cruz tenía estrechas relaciones con el gobierno del expresidente Rafael Correa, que había ejercido al menos tres cargos de ministro en instituciones estatales. El Pleno determina que el Superintendente incumplió con el artículo 232 de la Constitución de la República al permitir que estas asociaciones incidan en el ejercicio de sus funciones a favor de intereses particulares. Además indicaron que el Superintendente de Bancos incumplió con su función de vigilar las actividades del Sistema Financiero Nacional, así como las instituciones económicas públicas de seguridad social. En tal motivo no habría garantizado la estabilidad de los organismos financieros controlados por dicha Superintendencia. Si ustedes me permiten, se metía la mano donde pueda. El IES, por ejemplo, yo creo que está en este momento en una crisis seria. Otra motivación para la resolución del Consejo Transitorio sería que al no contar la Superintendencia de Bancos con independencia, no pudo ejercer un verdadero control para vigilar a las instituciones financieras. Exactamente, los organismos de control tienen que ser eso, control, y para tener control hay que tener independencia, y eso lamentablemente no pasó en la década pasada. Según el consejero Luis Hernández, Cruz tendrá tres días para hacer uso de su derecho a la impugnación referente a la decisión de su destitución. Posterior a esto, el Ejecutivo deberá enviar una terna para elegir al nuevo Superintendente de Bancos. Seguirá los procedimientos que realmente faciliten que venga lo más rápidamente posible alguien permanente. Entre otros puntos abordados por el Consejo Transitorio, también se mencionó que el Superintendente de Bancos incumplió sus funciones al no haber presentado los estudios para evitar la eliminación del 40% de la contribución del Estado a las pensiones jubilares, así como el permitir que Richard Espinosa, en calidad de presidente del Consejo Directivo del IES, elimine de los registros contables de la institución la deuda del Estado por servicios de salud, informó Javier Rosero. La vocal cesada del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, anunció que se allanará la resolución del Consejo de Participación Transitorio y adelantó que no impugnará esta decisión. Bueno, a nivel personal, yo me allano a la disposición del Consejo Transitorio. Yo considero que ha sacerado con eso un ciclo en mi trayectoria dentro del Consejo Nacional Electoral. Me voy con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido. Todas y cada una de mis actuaciones han respondido sobre todo a esas convicciones y pues esta minoría, esta voz disidente ha podido parcialmente aportar en ciertas decisiones importantes dentro del Consejo Nacional Electoral. Y en la Asamblea, legisladores de oposición apoyan la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de cesar a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Afirman que es necesario que en el futuro quienes reemplacen en estos cargos a los cesados sean personajes con alta credibilidad y honestidad. En sectores de oposición apoyan la decisión tomada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que cesó en funciones a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Dicen que fue una decisión acertada. Yo aplaudo esa decisión. ¿Por qué? Porque los organismos y las personas que vayan a controlar el proceso electoral, organizar, dirigir el proceso electoral, tienen que estar totalmente desvinculadas con algún régimen. En este caso, en estos últimos 10 años, se pasaban la pelotita de un lado, tenían cargo lo mismo y tenían vínculos directos. Y que será necesario que quienes reemplacen en esos cargos a los cesados vocales sean escogidos entre ciudadanos con trayectoria en el ámbito electoral y que su honestidad sea aprobada. El Consejo Nacional tiene que ser un consejo no homogéneo, sino un consejo muy heterogéneo de diferentes tendencias, que haya democracia, que haya debate, que haya participación y por lo tanto creo que este consejo respondía únicamente a un gobierno, a un grupo y por lo tanto creemos que hoy se debe elegir en democracia. Pero por el sector correísta no están contentos con esta resolución. Dicen que fue una decisión anticipada y fuera de los límites legales. Bueno, no es nada que nos sorprenda, ya estamos acostumbrados al cese de los funcionarios de los organismos, de los diferentes organismos del Estado por parte del Consejo Transitorio. Que es curioso, aseguran que esta reestructuración del Consejo se dé a pocos meses de una elección tan importante como las elecciones seccionales. Donde se van a elegir cientos de autoridades locales en nuestro país. Así que sí, esto lo que genera es una vez más el debilitamiento de la institucionalidad y la democracia obviamente en el Ecuador. Informo Javier Gallo. Según expertos, el cese de funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral no daría cabida a la nulidad de los procesos que realizaron durante su periodo. Entre ellos, la consulta popular del pasado febrero, de la cual derivó el actual Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Indicios de ilegitimidad en su designación fue una de las causales para la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, desde muchos sectores se ha abierto el debate en que si las autoridades cesadas fueron ilegítimas, lo mismo ocurriría con los procesos que llevaron adelante durante su periodo, así como la consulta popular, de la cual, entre otras cosas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es el resultado de ello. Para el consejero Luis Hernández, esta destitución no invalidaría el proceso del pasado 4 de febrero y explica por qué. Bajo ningún punto de vista, el hecho de que se tenga cuestionamientos no significa que todos los actos no hayan sido adecuados. Y además la consulta es un mandato de todo el pueblo ecuatoriano. Opinión que es válida para el constitucionalista Ismael Quintana, para quien, si bien persisten dudas de los procesos electorales desarrollados en los últimos años, hay que aclarar que una cosa son las elecciones de personas y otra, una consulta popular. No, no son ilegítimos, porque nadie, como le digo, esto es una cuestión de percepción ciudadana. Que del contundente resultado de ese último proceso electoral, creo que la ciudadanía no tiene mayor duda. Pero sí tenemos dudas, por ejemplo, de qué ocurrió con la última elección presidencial. Usted sabe que ahí hubo un curiosísimo apagón informático durante más o menos 45 minutos, una hora, y el Consejo Nacional Electoral jamás dio una explicación respecto a aquello. Para Quintana, luego de ello, y lo más importante, es agilitar las elecciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral Transitorio, considerando que ya estamos en año electoral para las elecciones seccionales del 2019 y la institución no puede quedar acéfala. Señala que en un plazo de ocho días, luego de presentar las impugnaciones y en el caso que se ratifique lo resuelto, se podrían iniciar las nuevas designaciones. Se esperaría que los siguientes cinco integrantes del Consejo Electoral sean personas que tengan experiencia en esa área. Gente que sepa, y especialmente abogados especialistas en derecho electoral y buenos administradores de la cosa pública. Con ello concuerdan varias organizaciones sociales y políticas para quienes, si bien el tiempo no es el más holgado, pero se puede lograr. Aseguran que el cese de funciones de las autoridades del CNE no afectaría el nuevo proceso electoral. Estamos aún a ocho meses y si entra gente técnica que conoce de la materia, sabe cómo administrarlas y por lo tanto no va a obstruir en absoluto. Añaden que incluso se debería cambiar las reglas del juego, porque las que rigen no serían las adecuadas y las más democráticas para garantizar la transparencia electoral. Hay que derogar el instructivo, construir un nuevo instructivo en alianza con las organizaciones sociales, emitirlo y luego convocar al proceso. En Quirinformo, Adriana Rojas. Y después de siete años, el caso Petrochina nuevamente sale a la luz pública, ya que el fiscal encargado, Paul Pérez, habría solicitado asistencia penal internacional para que se investiguen movimientos económicos del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y de más de una docena de exfuncionarios presuntamente implicados en este hecho. El gobierno de Correa contrató 19 mil millones de dólares. El objetivo sería recibir información de los estados financieros que tengan relación con los presuntos implicados en perjuicio al Estado. Esto presuntamente por manejos dolosos en la intermediación de contratos petroleros. El gobierno de Correa comprometió hasta el año 2024, desde el año 2009, mil 204 millones de barriles para pagar esta deuda. Hasta el momento hemos pagado más de 600 millones con barriles de petróleo. La presunción es que la diferencia de tres a cuatro dólares en el precio de venta por barril ecuatoriano se habría desviado mediante procesos de intermediación. Los precios con los que factura Petroecuador a estas compañías chinas y tailandesas son cuatro y cinco dólares menos que el precio del mercado. Esto se acaba de probar hasta el día de hoy. Es decir, en el gobierno de Lenín Moreno continúan las pérdidas. A decir de Fernando Villavicencio, el perjuicio al Estado por la negociación de siete contratos de preventas petroleras con PetroChina desde el 2009 hasta el 2016 sería de al menos 2.200 millones de dólares. Es el único caso o el más grande caso que va a permitirle al país recuperar el dinero robado. El fiscal ha solicitado también que en caso de ser positiva la respuesta se deberá remitir copia certificada de los estados de cuentas, anexos y todos los movimientos de ingreso y salida de las cuentas. Esto desde su apertura. El expresidente Correa y todos los implicados tienen que saber que contrariamente al caso Valda, un juicio por peculado sí se puede ejecutar en ausencia y es un juicio imprescriptible. Informó Patricia Aldaz. En la Asamblea Nacional fue presentado para su debate el proyecto de ley de transparencia fiscal que podría ser el complemento del proyecto de ley de recuperación de capitales. La propuesta la efectuó la Corporación de Participación Ciudadana y la Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal. Miren. Las propuestas para hacer de frente a la corrupción surgen de diferentes sectores. Esta vez la Corporación Participación Ciudadana y la Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal. Ponen en manos de la Asamblea Nacional una herramienta. El día de hoy estamos reunidos acá presentando el producto de nuestro trabajo, producto de varias horas de trabajo y es justamente el proyecto de ley de fomento de transparencia fiscal. La intención es promover la transparencia fiscal en la gestión de lo público, buenas prácticas entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanos, logrando mejorar la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas. Reforma a los siguientes cuerpos legales. El Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Minería. Elisabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, agradeció por la iniciativa que surge de la sociedad civil. Sumar estas buenas voluntades y además muy coherente con el momento político que vive el Ecuador y por supuesto con la demanda generalizada de fortalecer acciones reales y claras de manejo de la transparencia en todos los temas de información y sobre todo en los temas de presupuestos. Ley de Transparencia Fiscal que quieren hacer de la mano de la Ley de Recuperación de Capitales. Creo que son dos instrumentos importantes que se complementan de manera bastante bien para que el marco normativo que requerimos para el combate a la corrupción vaya recibiendo muchísimos más luces de fortalecimiento. Informó Héctor Romero. A unos 49 kilómetros al norte de Loja se encuentra la parroquia rural Chukiribamba, la misma que por su arquitectura antigua es considerada como patrimonio cultural del país. Allí se llevan a cabo las fiestas en honor al patrono del pueblo San Vicente Ferrer, en la que destacan las escaramosas. En Chukiribamba año tras año se viene desarrollando una fiesta religiosa y dentro de la programación consta las escaramuzas. En honor a San Vicente Ferrer, patrono de la localidad, este espectáculo convoca propios y turistas a ser partícipes de una fiesta grande y que según los pobladores es la única en el país. Que está basada en parte en lo que es el rodeo Montuvio, pero con características muy particulares. La procesión de San Vicente Ferrer por las diferentes calles de Chukiribamba donde la gente hace donaciones en dinero en efectivo, bastante pintoresco, bastante interesante. Los fieles recorren las principales calles con su patrono San Vicente Ferrer para dar inicio a las escaramuzas en donde se evidencia la danza entre los fieles. Y para mí es un honor ser la reina de estas tan dignas tradiciones de nuestra parroquia, ya que Chukiribamba es un patrimonio cultural que lo llevamos cada uno de nuestros chiquiribenses en el corazón. Ingresan unos 150 jinetes cabalgando al son de la música armonizada por la banda del municipio de Loja. Recorren el estadio y luego un grupo de jinetes realiza piruetas como pirámides sobre los caballos, tijeras con las piernas y otras acrobacias. Solamente ellos saben ejecutar debido al fuerte entrenamiento que realizan. Si ser lojano es un orgullo, ser chukiribambense es más que un privilegio. Viva San Vicente Ferrer, viva Chukiribamba, viva nuestra gente. Este evento se da cada año y convoca a miles de turistas. En Loja informó Marcela Constante. Vamos a contarles que se inauguró el nuevo centro de rehabilitación física del Hospital Carlos de Andrés Marín en Quito. Este brinda 48 servicios de procedimientos de rehabilitación y terapias. La inversión de este centro asciende a 670 mil dólares. Veamos. El nuevo centro especializado de rehabilitación física fue inaugurado este miércoles. Cuenta con una moderna infraestructura de tres bloques para la atención médica en consultorios, rehabilitación traumatológica, cardiometabólica, así como también terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Hacemos una serie de servicios en los que está integrado hidromasaje, traumatología, cardiometabólico, respiratorio, incluido la rehabilitación de trasplantes. Son en total 48 procedimientos de rehabilitación que ofrece este centro a más de 300 pacientes diariamente. Esta es la única casa de salud que brinda terapia de piso pélvico. El sinnúmero de problemas que se presentan con su mayoría son traumáticos, pueden ser de tipo congénito, pueden ser neurológicos, pacientes que han tenido problemas cerebrales, no solamente traumáticos, sino metabólicos, cardiovasculares con consecuencias hacia el cerebro, respiratorios. Los procedimientos lo realizan con el acompañamiento de equipos de última tecnología, como es el Locomet, que ayuda a pacientes con alguna lesión neurológica que presentan parálisis en ciertas partes del cuerpo. El equipo consta de una banda y de una órtesis que le permite al paciente hacer los esfuerzos de reeducación de marcha. Elisabeth Urbano es paciente de este centro hace seis años, fue diagnosticada de artrosis y se realiza rehabilitación cada mes de una de sus rodillas. Le ayudan bastante a uno a tener mucha movilidad, un mejor estado de vida. Antes de este centro funcionaba en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Afiliados, jubilados y pacientes de la red de salud pública pueden acceder a los servicios, informó Priscila Cadena.